Hermanos, hoy celebramos la epifanía del Señor, ese momento tan especial, esperado por los pueblos, donde Dios se da a conocer. Y Él dijo en su palabra, yo soy la luz del mundo, y el que anda en mí no camina en tiniebla, dice el Señor. Y la palabra de Dios, a través del apóstol San Juan, dice que Jesús vino a destruir las obras del Satanás. Al contemplar a esos reyes magos en búsqueda de Dios, podemos también contemplar a cada hombre, a cada mujer de estos tiempos que va en búsqueda de felicidad. Y que pregunta al mundo, ¿dónde está la felicidad? Y el mundo le ofrece tanto. Y que pregunta a lo que ofrece la carne, lo que ofrece el Satanás, los tres enemigos del alma. El mundo, la carne, el diablo, los tres enemigos de nuestra salvación. Y podemos contemplar ahora cuánta gente consultando, buscando ser felices en esas tres grandes ofertas que tiene el hombre de hoy. Cuánta gente, buscando la felicidad, buscando la luz, buscando la prosperidad en el mundo. Cuánta gente afanada, buscando el placer en la carne. Cuántas personas afanadas, buscando lo que da el Satanás. Usted y yo estamos invitados a buscar al Señor. Alguien me puede decir, Padre, pero ya lo encontramos, está en la Eucaristía, está en los sacramentos. Sí, pero hay que reencontrarse de nuevo con Dios. Porque todavía hay en nosotros actitudes que no son conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, la falta de sacrificio. Hoy en día, la mayoría de personas no quiere comprometerse. Porque dice que ya están suficientemente comprometidos con los quehaceres de casa, con el trabajo cotidiano. Entonces ya no tenemos lugar para perseverar en comunidades. Si ahora usted su fe la siente así como un poco, que no le da satisfacción, es porque le hace falta algo. Pues eso que le hace falta, hay que buscarlo. Y lo encontramos, hermanos, con facilidad en el servicio. Pero como eso se requiere mayor sacrificio, entonces nos negamos. Pues nosotros también en nuestros vacíos, en nuestros momentos de tristeza, de desaliento, Preguntemos, ¿dónde está ese Dios que me va a dar lo que yo necesito? ¿Y qué es lo que usted necesita? Lo que necesitamos todos, hermanos, es mayor disponibilidad para el servicio. Allí está la felicidad en servir a los demás. Pues también ahora nosotros estamos invitados a escuchar una vez más la llamada de Dios y salir ya de aquel ambiente. Porque por más que preguntemos al mundo, al demonio, a la carne, ¿dónde está aquello que tenemos que adorar? Ellos siempre nos van a dar ídolos. Siempre nos van a dar aquello que no nos satisface. Entonces, quiero invitarles, hermanos, para que en este año, 2014, tenga la disposición de venir al Santísimo. Venga aquí a la capilla de Jesús sacramentado. Está expuesto a las 24 horas. Y hágase el buen propósito. Voy a estar en esa capilla una hora a la semana. Es poco una hora a la semana. Imagínense cuántas horas le da Dios al día. 24 horas al día. 24 por los 7 días, imagínense. Y de ese montón de horas que tiene, que Dios le da, le va a dar solamente una hora a la semana. No te conformes solo con una visita o dos visitas que haces en la semana. Establece un orden. Voy a tener una hora a la semana ante Jesús sacramentado. Y eso como medio para encontrar esa felicidad que todos buscamos. Cuando ustedes vienen aquí a la iglesia, vienen en búsqueda de aquello que les fortalezca. Vienen en búsqueda de felicidad. Vienen en búsqueda de paz. Vienen en búsqueda de fuerza, de fortaleza. Pues esa fortaleza la da Dios. Hermanos, les invito a que puedan integrarse en las comunidades. Entrar en una comunidad es entrar a una plaza de toros. Y entonces, ¿para qué entrar en una comunidad? Mejor me quedo aquí, hago el bien aquí y todo va a ser maravilla. No es así, hermanos. Lo que pasa es que Dios quiso que su obra se prolongara a través de comunidades. Jesús mismo quiso elegir a los 12. Eso fue una comunidad, fue la primera comunidad. La salvación ciertamente es particular. Oiga bien, es individual. Pero Dios quiere que nos salvemos como comunidad. Dios quiere salvar a la iglesia. Dios se manifiesta a la comunidad. Pero entrar ahí es entrar a batallar. No porque las personas que estén ahí son malas. Sino porque ahí está la fuerza del Satanás queriendo perder a los que están ahí. El toro no es la persona que está en la integrada, en la comunidad. El toro es el Satanás que furioso quiere destruir a los que están en esa comunidad. Si usted está en una comunidad, usted va a poder ser formada, va a ser formado. Y cada vez que usted recibe formación, usted va como encendiéndose para hacer más luz para los otros. No nos quedemos así como de manera individual. Unámonos. Unámonos en comunidad y trabajemos para que todos puedan encontrar a Jesús de Nazaret. Unámonos en comunidad y trabajemos para que todos puedan encontrar a Jesús de Nazaret. Unámonos en comunidad y trabajemos para que todos puedan encontrar a Jesús de Nazaret. Unámonos en comunidad y trabajemos para que todos puedan encontrar a Jesús de Nazaret. Gracias por ver el video